¿Qué tal? Yo soy Pablo Lagunas, Local Advisor en Melbourne. El día de hoy no estoy en un lugar espectacular o icónico de la ciudad. El día de hoy estoy en el apartado de lácteos de un supermercado porque muchas personas se preguntan acerca del costo de la comida y de la alimentación cuando viven en Australia. Así que vamos a hacer un presupuesto low cost para estar bien alimentados durante toda la semana. Para el desayuno, proteína, cartera de huevos 4.60. Le ponemos también un poco de carbohidratos. Estos raps me encantan, 3.60. También le ponemos grasas buenas, aguacates cada uno a un dólar con 20. Pasta de un dólar por supuesto. Con salsa de tomate de 1.40 también. Pasta sin proteína, claro que no. Le ponemos carne molida de 6 dólares. Unos tacos de 12 dólares. Como no, le ponemos una tortilla de estas que están a 3.50. Y uno de estos polvitos sabor a taco que si mi madre me de comprando los me va a matar. El kilo de alitas de pollo nada más 6 dólares. Esto las frías con un panko que está a 2.90. Y le puedes poner la salsa que tú quieras. Ya sea salsa picante que está a 6 dólares. O salsa barbecue a 2.50. Pero si ya si eres un poco más especial le pones este butter chicken que va a quedar espectacular. Y butter chicken sin arroz, claro que no. Kilo de arroz por 1.80. Chocapicola, caos. No, tenemos cornflakes a 3.80. Nos llevamos uno de estos. Si no eres vegano te llevas los 3 litros de leche por 4.95. Pero si no tomas leche, nada más que aquí tenemos esta. Que también está muy buena y encima tiene muchísimo cálcio. Algo que preocupa a muchos estudiantes internacionales es el precio del yogur. Este que me gusta mucho a mí está a 7 dólares 90. Pero también tenemos otras opciones mucho más saludables. Como por ejemplo los Activia. El yogur es fuente de proteínas y de cálcio. Así que nos llevamos uno sí o sí. También si queremos llevarnos a la escuela nos compramos el pack de 6. Que aquí está a 6 dólares 85. Pero si eres como yo que le gusta la proteína. Nos llevamos estos que están a 2 dólares con 20 cada uno. Yogur sin granola por supuesto que no. Aquí tenemos uno que está buenísimo más 5 dólares 60. El pack de manzanas también para llevarnos a la escuela a 4 dólares. Pero si eres más de cítricos. Bueno pues nos llevamos unas mandarinas que están a 2 dólares 50 el kilo. Nuestro imprescindible café soluble. Solamente 9 dólares. ¡Ja! Por supuesto que no. No vamos a llevar café soluble. ¿Quién toma eso? Vamos a tomar un café de calidad. Este italiano está solamente a 7 dólares. Lo pones en la presa francesa y queda fantástico. ¿Quién toma café con ensalza de bueno? Pues las 100 cápsulas están a 3 dólares con 45. Y para la película de fin de semana. ¿Por qué no? Unas palomitas que están solamente a 3 dólares con 15. ¿Y por qué no? Un postre. Nos lo merecemos a 5.50. Desayuno, comida, cena, dos colaciones y postre por menos de 99 dólares. Bien es cierto que viene al supermercado más caro. Si se van a los baratos se les saldrá mejor. Y si se van al mercado mejor. Ya no hay excusa para no estar bien alimentados toda la semana.